De este modo el presidente Donald Trump cumplía con la tradición de indultar a los pavos presentados en la Casa Blanca con motivo de acción de gracias en un breve acto en el que aprovechó para cargar contra la prensa. El gobernante también dedicó agrias palabras para el demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, encargado de la investigación para ver si existen motivos suficientes como para someter a un juicio político a Trump. Gracias por ver el video. Brett y Bataar, dos pavos que según su dueño son aficionados al balompié y fueron criados escuchando rock clásico, han sido los dos animales indultados por el jefe de Estado con motivo del Día de Acción de Gracias. En esta fiesta instaurada por George Washington con el objetivo de celebrar el nacimiento de la Nueva Nación, los estadounidenses tienen la tradición de comer pavo en recuerdo de los primeros colonos.